Hola muy buenas a todos soy Cristor951 y aquí vengo hoy con otro gameplay más de Amnesia y hoy estamos en un 2.0 Aquí estamos con el gay del Daedra ¿Qué tal? Tú sabio, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar a Amnesia Nos quedamos aquí que venimos de un sitio muy raro para que no sé dónde estoy Vale, de la puerta esta Eso de la acera, esa como se llame Y bueno, ya estamos aquí abajo Y ahora vamos a por todas Vale Ruido raro Wtf Wtf Pero esto es todo oscuro Ah Eh, ¿no veis una cara en la sombra esa? Pero no he visto nada Wtf, pero ese ruido no me gusta tío Hello Ah, ya no hay ni algo Mira acá tío, esto no me gusta Se ha levantado muy de golpe Eh, espera, espera No te cojones, no te cojones ¿Dónde estoy? Ah sí, al lado de la luz Al lado de la luz, soy más fuerte ¿Qué? Sí, es verdad, es verdad Dios, ¿por qué te cae eso tío? ¿Qué? Yo he aprendido muchas veces y usé esa pequeña grupo Incluso yo mismo Por tanto tiempo Pero no, yo he convertido William, ese tío, lo que había escrito Y lo bueno es que nos ha enseñado eso Vale, que no nos hemos enterado de nada Y ya está Uh, ¿y esto? Un engranaje Esto sabio Nos van a agarchar Vámonos Uy What ¿Entro por aquí o sigo por ahí? ¿Por dónde quieres que vaya? Por luego lo está bloqueado por el otro lado Y dice, madre mía tío Eh, te están llamando Cuérgale Estamos ocupados Aunque sea que se está muriendo alguien de tu familia Cuérgale Gente, me llamo una puta Vale, ya estamos de vuelta después de este gran... Malentendido, como se llame eso Ya tenemos la lámpara Que no sé cómo coño se saca Mierda tío Siempre me equivoco de botón Más manco What the fuck? Vale, sí Ok man Un yesca, un yescaero Un yescaero Eh You Estoy tan fuerte eh ¿Eso escucha a la rata esa? Que no sale nada tío He venido por aquí eh No No Tengo la puerta No por favor que no es no dejo de la luz lo cual es lo que yo un lodo hijo de puta que malo el estilo no jueves con el peligro pero yo creo que no es que es algo que han dado el entorno Cago un todo Ahora si vuelvo a ir ya no está Eso es lo bueno Creo que no Tío, que no me acuerdo como se ha sacado la puta luz, tío Esto es un payotécnico de esos que dices, flipas Ah, con la F, claro, es una farola Vamos donde antes o qué ¿Ese ruido? ¿Te has cagado o no te has cagado? Dios mío Dios mío Estamos apañados Bueno, aquí ya se le ha acabado la fiesta Este hijo de puta Sigue suenando algo raro, tío Sí, sí Tengo gente partida Es que, ¿sabes eso que dice? Tengo alguien detrás, tío No hay nada aquí Es que como siempre he visto en los vídeos, tío Esta gente famosa se encuentra siempre con las detrás de los barriles Pero a mí parece que no No me quiero Tío, tío, que tiene que irse por esa puerta, tío No, que no, que no, que hay más puertas Madre mía Gaviota Uy, pensé que iba a salir algo de allí, ¿eh? Sí, sí, no, yo también estaba pegándole aquí Ah, un baúl Tío, que sí Puto fail, tío, con los baúles Pienso que son baúles y no son baúles Páltate, coño Eh, ¿has escuchado eso? ¿Lo has visto? No se ha cerrado la puerta Tú también la has visto, ¿no? Tío, qué coño pasa aquí Eh, tío, que esta noche me voy a dormir, tío, al final, eh Pues nada, tío, ¿quién va a cerrar la puerta, eh? Chulo Poder mío, me lo esperaba ahí mirándome esas con los ojos torcidos No ¿Vamos a entrar por aquí? ¿Eh? ¿Vamos a entrar por aquí? No Puede que no salga algo ¿Qué más que no te está en esa situación, tío? ¡Lú! Ah, apagó la luz Y yo Que asco un tumor cerebral de la casa Y creo que se pasa por ahí encima, me pega, mira, mira A ver No No hace daño Tengo unos gs de partido, tío, ahora ¡Ah! Se han corrido, se han corrido ¡Puta, puta! ¡Una puerta abierta! Ah, espérate, espérate, que no me ha gustado la mierda esa, tío Entro por esa puerta o por esa, ¿cuál voy? Ya que está abierta tiene mala pinta, eh Va, pero ¿qué hago? Rápido, tío Lo que quieras, va A ver, pero está La mierda ¿Cuál da? Eso se va a romper, tío Escuchas el miedo que tiene el tipo Mierda, tío, mierda, tío ¡Tío! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Un martillo! ¿Lo puedes coger? Yo para mí que alguien viene aquí ¡Cógelo! Ponte el martillo, anda Espérate, espérate ¿Tiene que pegar aquí o qué? Bueno, que sí, no para caerme Ojo, que asco, mira, es que hay como un tumor ahí A hacerle a la puerta, tío Venga, vámonos, ¿no? Por abajo No me escadas que hemos vuelto a aparecer En el mismo sitio, tío ¿Sabes dónde está el hijo puta que es? Bien Aquí estamos otra vez Pues nada, pues por ahí no es No nos han dejado pasar ¿Qué? Tío ¿Qué mierda hay, tío? No queda aceite en búa No queda aceite en el farol ¿Has escuchado la mosca? Sí, no, he escuchado mucha mierda He escuchado por aquí Es que cuando el tío se le empieza y la valla es peligroso de carne ¿Por? Porque empieza a ver cosas raras, tío Ahora, ¿sí? Igual encontramos un monstruo, pero no es un monstruo de verdad, ¿sabes? Se lo imagina Pues yo quería ir por ahí Hijaputa Ahora me pongo a llorar ¿Cómo? Que no sé si hemos venido, pues ayer por aquí Yo, es un orgasmo Yo sigo, yo sigo, yo sigo Martillo, martillo ¿Qué he dicho? Estoy emocionado Toma Pokémon No pinta nada Uy Yo estoy oyendo cosas raras detrás mío, tío Uy, ¿y ese ruido? Diciendo, ven pa' aquí que te voy a follar Si no has dicho eso, mentiroso Sí, tío, lo has escuchado ¿Y música dramática? ¡Oh, sí! ¡Oh, no hay nada! ¡Oh, no hay nada! A ver, que no lo abre Y esa musiquita hay de dioses ¿Has entendido, no? Yo también Pásate Dice, he visto una mosca ¿Has visto eso? Está ahí con dos barriere las puertas ¿Sabes qué quiere decir eso? Que nos quiere enganchar Más o menos Yo creo que quiere decir que nos paseamos No, que más o menos va a parar ahí la cosa Pero vamos Nosotros entramos Estamos muy fuertes ¿What? ¿Eh? ¿Está detrás? ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah, corre! ¿Está detrás? ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mala puerta, tío! ¿Pero qué se pone...? ¿Dónde tengo que ir, tío? ¡Tú, tu, tu, tu corre conmigo! ¿Dónde, dónde? ¡Tú! ¡Tú vas por el culo! ¡Ah! ¡Ah! Puta madre, mía, es que... ¡Ah! Es que... Digo, tío, que se está escuchando algo, tío ¡Ja! ¡Vaya putada, tío! ¡Vaya! A ver, ¿dónde estamos? ¡Fu! Bueno, estamos en esta sala Es que tienes que sacar tu follado, ¿sabes? No, 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 pero es que ahora Una vez que te aparece que te viene, me salen más Uy, pensaba que había escuchado desde el puto moncho ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Cieró la puerta! ¡Cieró la puerta, cierra la puerta! ¡Oh, más cáncer! ¡Ya lo he dicho! No, ya no ha cerrado solo, no has escuchado en la puerta, ya lo ha cerrado sola ¿What? ¡Corre! ¡Para elante, para elante! ¡Para elante, tiro! ¡Para elante! ¡Vamos! ¡Chamos, entramos, entramos! ¡Facta, poder! ¡Wow! Y se ha quedado sonido Bueno pues con todo esto Creo que ya ha llegado suficiente para hacer este vídeo ¿Quieres decir algo a tu gente? Si no tengo gente, retrasado Pues no tengo gente Bueno pues chavales, aquí acaba este capítulo Danés, se ha quedado el sonido un poco pillado Y bueno, espero que os haya gustado en este 2.0 Con un gay además, que más me está tocando La pierna por debajo, aunque no lo vierais Y bueno pues esto es todo, así que espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima Tengo miedo, papecita Es que me está poniendo nervioso esta música Porque, ¿sabes qué te digo? Que yo me pongo como los bichos y yo empiezo a chillar No, 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 no